Yo te adoro a ti, te adoro a ti, yo te adoro a ti Te adoro a ti, porque tu nombre es santo, santo Dios Porque tu nombre es santo, santo Dios Yo te adoro a ti, te adoro a ti Yo te adoro a ti, te adoro a ti Porque tu nombre es santo, santo Dios Porque tu nombre es santo, santo Dios Levanten su mano y denle gracia al Señor Que linda es la presencia del Señor Diga Dios gracias por tu presencia Aleluya Denle gracia Denle gracia al Señor Cuanto es tan gozosos Que Dios ha hablado, que dijo Dios Búsqueme, porque nos ama Listo Anoche estuvimos de fiesta Anoche estuvimos de fiesta Sentía que bajaba Sentía que bajaba En el Espíritu El Espíritu Te está tocando mi hermano Te está tocando mi hermano No se oye Te está tocando mi hermano 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 Santo, sentía que bajaba, y el Espíritu Santo, te está tocando mi hermano, te está tocando mi hermano, te está tocando mi hermano, te está tocando mi hermano. Toca lanzaneros, tocame, toca bajo tu poder, toca lanzaneros, tocame, toca bajo tu poder. Aquí, aquí, aquí se salta a Dios, aquí, aquí se salta a Dios, aquí.